Bienvenidos a Aventuras en Moto, Jazz y Daz. Esta vez nos vamos para La Rochela, a 40 minutos de Manizales. Allí vamos a encontrar un sitio para almorzar. Nos vamos para El Solari. El sitio que se queda por el lado de La Rochela, a 40 minutos de Manizales. Cantaglia. Nos vamos al sitio que se llama Solari. A ver que tal el sitio. Gracias. Buenas tardes. Muy amable. ¿Suelo observar? Sí, es cierto. Sí. Pues a ver, ¿dónde nos ubicamos? Yo creo que por aquí. Perfecto aquí. Estamos buscando ubicación. La mejor ubicación. Ah, por las de arriba, amor. Vamos a ubicar. Nos vemos en un buen sitio. Vamos a mirar la carta. A ver, ¿qué tal? Dícese. Cócteles. Helados. Vinos. Licores. Cervezas. Por este otro lado tenemos entradas para compartir. Danesa de pollo, 26 mil. Cordón de cerdo, 27,500. Buenas. Bienvenidos a Solari, Santavio. Gracias, mi amor. Ahí dice que hay hamburguesas mini de 11,500. Uy, no, amor. A la tarde está mi maluca. Más que no coma. Bueno, aquí tenemos una ensalada. ¿Cómo es que se llama esta ensalada, amor? Santorini. Hablo de una mini hamburguesa de búfalo y una ensalada. ¿Cómo es que se llama ensalada? Santorini. Santorini. Esta canción yo la escuché cuando tenía como 100 años. Ah, no. Por ahí, 300 años. Acá era un aguacero. Por ejemplo, si yo había vendiado, le cuento que todo el mundo... Para la cocina. Para el mar. En estos momentos, empezó a caer líquido. Y nos estamos mojando. ¡No! ¡No! ¡No!